Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que la verdad es que desde que regrese he intentado hacerme de todo y nada me ha funcionado más que lo que me han hecho aquí. De verdad se los súper recomiendo si están pasando por lo mismo que yo. O simplemente que limpiar su cara es súper recomendable. Y aparte de limpiar mi rostro, me van a hacer un refresh en la cara para verme más bonita, más fresca. Y me van a levantar la mirada, me van a levantar la papada que es mi trauma. Bebes, como yo todo el tiempo estoy pensando con ustedes, si ustedes también quieren hacerse su tratamiento facial, solo si vienen con mi nombre les van a hacer un 2x1 en tratamientos faciales. ¿Por qué no puedes ver mis historias? Porque tú no me tienes como tus mejores amigos. Y me regas ahorita y en la noche me borras como me borraste mi historia de hoy. Pero está bien. ¡Qué bebé! Ya estás en mi lista de mejores amigos. Es que este niño... A ver, vamos a chocar. Deja fijarte en los putos globos. Hoy voy a entrenar un poquito diferente. Vean, les voy a mostrar. Esto es electroestimulación y está increíble porque hoy no tengo todo el tiempo para entrenar. Así que, con tan solo 20 minutos voy a lograr 4 horas de gimnasio. Con estas menúquiles no seas egoísta. Ay, muchísimas gracias. Los dos. Los dos. Los dos. Gracias por ver el video.